La verdad que panda, sobre todo, que lamentable que todo se resuma en la lucha en fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, se resuma en cuatro desquiciadas diciendo eslóganes, pero claro, eslóganes que no lo dicen porque ellas son muy feministas, sino lo dicen porque forman parte de ese lobby feminista que recibe grandes cantidades de dinero, de esa ideología de género que está constantemente destruyendo la familia con sus ideas, que quiere la división, el enfrentamiento entre mujeres y mujeres, para que determinados políticos sigan viviendo a costa del erario público y sobre todo para que muchas personas que no dan un palo al agua vivan a costa de nuestros impuestos. Por cierto, hay que decir que viven a costa de que la mayoría de los españoles trabajamos casi siete meses pagando impuestos para pagar esto, mientras vemos que hay unas dificultades económicas para el resto de la población que cada día son más grandes, dificultades de muchísima gente que no llega a final de mes, dificultades, por ejemplo, para poder mantener, que imagino que lo hablamos, el sistema de pensiones, que la única forma que se va a encontrar esto de mantenerlo es saqueando aún más a los empresarios y a los trabajadores y en definitiva esto es un suma y sigue. Son cuatro años perdidos del gobierno Sánchez donde dice que es un gobierno feminista, que usted no tiene que ser ni feminista ni machista ni nada por el estilo, sino un gobierno que haga cumplir la ley y que haga cumplir el principio de igualdad, que por cierto, el principio de igualdad ha muerto muchísima gente precisamente para defenderlo y la han destruido, como tú muy bien has dicho, con estas ideologías de género, han destruido el principio de igualdad que es básico en cualquier democracia y en cualquier constitución precisamente discriminando a la mitad de la población y no la parte femenina, sino la parte masculina está siendo discriminada constantemente con las leyes que están creando, leyes que perjudican abiertamente al hombre y que, bueno, podemos enumerar todas y cada una de ellas.